Buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Primero que nada, agradezco a los anfitrión, don Segundo Rajales. Muchas gracias por recibirnos en su lindo jardín. Qué placer estar bajo estos mandos a la sombra, en este calorcito. Y sobre todo el calor de la gente. Saludo a Miguel Ángel Gimés Márquez. Mi muy admirado candidato a la senaduría por Veracruz en primera fórmula. Es un honor acompañar en este encargo, en esta campaña. Saludo a todas y todos los integrantes del presidio. Y a todos y todos los aquí presentes, muchas gracias por haber venido. Desde que supe que veníamos a Puente Nacional, estaba yo muy contenta. Porque es como la memoria de días felices. Yo soy Jala Peña. Cuando me decían a la niña, vamos a Puente Nacional. Pues era venir a la felicidad. Yo aquí aprendí a nadar en el chapoteadero del Hotel de Puente Nacional. Yo recuerdo que había un árbol de jacarandas. Y que yo estaba en mis intentos de nadar. Y el agua cubierta de flores violeta, tan bonito. Porque aquí todo se da. Alguien me decía cuando estábamos platicando por allá. Mi abuelo decía, aquí no se da lo que no siembras. Y así es. Así que hay que sembrar. Y el voto es también una siembra porque se cosecha. El 2 de junio hay que sembrar en ese voto nuestros sueños, nuestras ilusiones. Me ha dado mucho gusto también que llegué temprano y que pude platicar con mucha de la gente aquí. Muchos universitarios, universitarias y también madres y padres de jóvenes universitarios. Entonces tuve la fortuna de escuchar historias felices, historias de éxito, historias de sueños cumplidos. Pero también escuché cosas dolorosas. El terrible evento violento que costó la vida a un personaje de la política local hace unos días en Antigua. Y también platiqué con nuestra amiga que estuvo en la cárcel y que está por acá hoy, que salió, Viridiana. Que ya conocía su historia, pero no la conocía yo a él. Entonces, en este vergel, en este lugar tan lindo que tiene todo, escuchamos historias dolorosas. Y son historias que tienen que ver con un mal gobierno. Así que hoy tenemos la oportunidad, el 2 de junio, de asumir la responsabilidad de que tengamos mejores gobernantes y que tengamos también un mejor poder legislativo. Yo estoy buscando llegar al Senado de la República para defender mejores condiciones y un mejor desarrollo de nuestro Estado, que sin duda lo tiene todo. Muchas gracias por acompañarme en esta aventura que estoy viviendo. Primera vez que incursiono en eventos políticos. Pero me siento muy bien recibida y ha sido un placer, es un placer estar aquí hoy con ustedes. Y agradezco de verdad el apoyo. Y les pido, salgamos a votar el 2 de junio y convenzamos a los que no están aquí, a los que no están convencidos, a los que están decidiendo su voto, porque podemos ofrecerles mejores condiciones, mejor desarrollo y con mayor responsabilidad por Veracruz y por México. Muchas gracias.